Y él dijo, me voy, me voy, me voy, me voy. Daniel Bisoño, reconocido presentador de Ventaneando, ya se encuentra en su residencia tras solicitar su liberación voluntaria del centro médico donde estuvo ingresado durante casi un mes. Sin embargo, según lo comunicado por Ana María Alvarado, el muñe está recibiendo tratamiento con fármacos antidepresivos debido a su dificultad para aceptar el fallecimiento de su madre. Fue a través de su canal en YouTube, El Precio de la Fama, donde Ana María Alvarado explicó que Daniel había dejado el hospital antes de tiempo, ya que los médicos le habían recomendado permanecer otros 15 días más, dado que había sido recién trasladado de cuidados intensivos a cuidados intermedios. No es que simplemente se fue, él optó por salirse, solicitar el alta bajo su propio riesgo poniendo en peligro su salud, expresó Ana María Alvarado. Asimismo, compartió que según conversaciones que ha mantenido con médicos del hospital donde estaba Daniel Bisoño, el presentador tardó en acudir al hospital, lo que complicó su situación al punto de acabar en cuidados intensivos. Se demoró en ir al hospital, por eso se complicó y terminó intubado. Ahora, también por desesperación, quiso salirse porque está tomando medicamentos para la depresión por la muerte de su madre, lo cual es completamente comprensible, señaló. Por otro lado, se dice que Daniel Bisoño perdió 17 kilogramos durante su estancia en el hospital y tuvo que contratar enfermeras para cuidarlo las 24 horas del día, ya que aún necesita oxígeno y suero. Él asumió el riesgo porque quiere estar con su familia, quiere estar con su hija, tiene los recursos económicos, tiene los medios para recibir atención como en el hospital, pero en su hogar, dijo Ana María Alvarado. Claramente, la situación por la que está pasando Daniel Bisoño es una muestra de la complejidad de enfrentar la pérdida de un ser querido, especialmente cuando se trata de su madre. No obstante, es comprensible que después de enfrentar una pérdida tan dolorosa, se encuentre luchando contra la depresión y buscando apoyo en su familia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es comprensible que Daniel haya tomado esa decisión a pesar de los riesgos para su salud? Entre otros temas, Tali García sacó los trapitos sucios de altos ejecutivos detrás de la Casa de los Famosos. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!